Hola amigos les habla Moni Evidente y estas son las predicciones Los signos que van a traer todas las suertes Libra, Sagitario y Tauro Y su número es mágico 05, 16 y 21 Las predicciones y las cartas del tarot Que van a estar dominando completamente esta semana Moni Evidente advierte que una tragedia golpeará A quien es la máscara La atinada astróloga Moni Evidente detalló en sus recientes predicciones Que una famosa figura del programa de televisión Quien es la máscara Sufriría un terrible destino Algo que está causando preocupación Hace algunas semanas Varios famosos se contagiaron de COVID-19 En las grabaciones de Quien es la máscara Entre ellos Consuelo Duval Omar Chaparro y Juan Pastorita Tras ese incidente La famosa divina Moni Evidente Echó las cartas Y ahora ve un destino todavía más oscuro para el programa Y es que en un reciente video aseguró que ocurriría una tragedia Son cartas muy importantes Vamos a hablar de algo que pasó últimamente El programa La Máscara Que hubo muchos contagios del coronavirus Que todo el mundo le echó la culpa A Juanpa Zurita Que por culpa de él se contagiaron Omar Chaparro, Consuelo Duval y varios ¿Qué pasa en ese programa? ¿Qué carta está? La carta de la torre La carta de la torre va a estar dominando el programa La Máscara Esta carta me indica que por más que crezcas Que llegues a lo más alto Y que tengas rating muy fuertes Vienen cosas muy terribles O sea, vienen tragedias Vienen cosas oscuras Acuérdense que cuando te va muy bien Es que hay muchas energías oscuras Muchas envidias y mal de ojo Y eso es lo que le está pasando al programa La Máscara Que yo veo una tragedia muy grande Entre los participantes Los jueces O los conductores Así es Así que hay que rezar mucho por ese programa O hacer algo que el mismo productor Este Puede hacer para limpiar ese programa La Máscara Y quitarse ese mal de ojo Y envidias que traen detrás de ellos Según las palabras de la ex conductora de hoy Esa tragedia ocurriría A una estrella del show de Televisa Ya sea cantante, conductor o juez Y tendrá lugar en los próximos meses Hemos llegado al final Gracias por compartir ese video En tus redes sociales Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros Así que déjanos saber Qué es lo que piensas de esta noticia En la caja de comentarios Gracias Hasta la próxima Gracias 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 Gracias